Estos datos provienen de un estudio exploratorio a pequeña escala de profesores y profesoras en Australia e Inglaterra para investigar sus realidades para mantener su compromiso dentro de la profesión docente. Para los participantes del estudio, sostener una enseñanza efectiva es una compleja combinación de factores internos y externos. Sus comentarios sugieren además que el apoyo institucional es un vital contribuyente para mantener su compromiso. Entre los factores del contexto escolar que sostienen el compromiso están la retroalimentación positiva de sus colegas, trabajar con los padres de familia para promover el cambio, compartir valores educativos en el centro de trabajo, los alumnos y alumnas en clase y los ambientes de trabajo dinámicos. Por otro lado, los factores del sistema que parecen ser los más significativos en disminuir los niveles de compromiso del docente son, las iniciativas que aumentan las tareas burocráticas, el recorte de recursos, reducción de la autonomía en el aula y sentido de acción. Los factores personales que reducen el compromiso de enseñar son los relacionados con las etapas y eventos de la vida, el declive en la salud o los niveles de energía. La propuesta de entender la reforma, los estándares y la identidad magisterial pueden ayudar a tener sentido para los docentes y tratar el cambio responsablemente. Puede ser un medio para ganar perspectiva en la sustentabilidad del compromiso y el mejoramiento de la escuela, especialmente si el compromiso profesional del docente se entiende como un componente de la efectividad e identidad del profesorado. Como alumna de postgrado encuentro un gran valor pedagógico en la investigación educativa, considerándola la forma más efectiva de ilustrar a los responsables de elaborar las políticas educativas y a los líderes escolares. Estos individuos deben enfocarse en los contextos en los que los maestros puedan unificar los objetivos de la escuela, los suyos propios tanto individuales como profesionales, y la identidad y compromiso colectivos. También deben pensar la posibilidad de enriquecer el debate y compartir información con investigadores, entender las condiciones, evidencia del trabajo del maestro y la calidad de la enseñanza. Los maestros son apasionados acerca de su vocación y, sin importar las circunstancias, siempre están buscando un espacio para actuar y proveer las mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, Hansen, 1995, en Day, 2000. Sin embargo, la experiencia no será significativa si no se traduce en conocimiento para tomar decisiones. Conclusión Esta es una obra que muestra la relevancia de desarrollar ideas acerca de la enseñanza y el trabajo de los barra las profesores barra as derivado de sus voces, práctica que permite identificar las realidades del aula y la escuela con la retórica administrativa y política, y conformar la visión en la educación con el auxilio de la investigación tomando en cuenta la información. Hargreebs argumenta que las estructuras básicas de la escolarización y de la enseñanza fueron establecidas para otros fines en otros tiempos. Muchas de las escuelas y los profesores están orientados aún de acuerdo con la época de la industria mecánica pesada, en la que el maestro aislado, procesa lotes de jóvenes, agrupados por aulas o niveles, o según la edad de los estudiantes. Así que mientras la sociedad cambia a una era postindustrial, posmoderna, muchas de las escuelas y los docentes permanecen en enormes edificios de burocracia y modernidad, jerarquías rígidas, aulas aisladas, departamentos separados y estructuras de carrera anticuadas. El autor insiste en la dinámica emocional de la enseñanza, es decir, lo que los profesores sienten acerca de su trabajo. Una de las inquietudes que éstos comparten es la incertidumbre, que puede paralizar o hacer actuar equivocadamente, sin conocimiento o información. Si los profesores están para interactuar con más seguridad y confianza, para aprender unos de otros en forma más extensa, y para mejorar su propia experiencia, entonces se requiere crear de antemano nuevas estructuras que faciliten el aprendizaje y las interacciones. Para concluir habrá que mencionar que las reglas del mundo están cambiando, es tiempo de que las reglas de la enseñanza cambien con ellas, P-287. Sobre el autor del libro, Andy Hargreeves es director y catedrático del International Centre for Education al Cheyenne y en el Ontario Institute for Studies in Education. Ha colaborado en tareas de consultoría, investigación y rendimiento escolar con sindicatos magisterials, universidades, distritos escolares, ministerios de educación y fundaciones benéficas de todo el mundo. Es solicitado frecuentemente por grupos de docentes de Gran Bretaña, Australia, Suecia, España y Japón, a donde acude como conferenciante motivador y dinámico, y como director de talleres de trabajo. Es autor y editor de más de una veintena de títulos y monografías en temas sobre educación, logrando reconocimiento internacional como autoridad destacada y pensador innovador en los campos del desarrollo del profesorado, la cultura escolar y la reforma educativa. Su obra Profesorado, Cultura y Postmodernidad, Cambian los Tiempos, Cambia el Profesorado recibió en 1995 el premio Outstanding Writing Award de la American Association of Collegees for Teachers Chareya Keisian. Su obra más reciente, en coautoría con The Fink, es Asteina Valleadership. Sobre la autora de la reseña, Raquel Concha Aviles es estudiante de doctorado de educación en estudios de teoría y política educativa en el Ontario Institute for Studies in Eyakeisian barra University of Toronto. Temas de investigación La organización escolar, valores y nuevas formas de liderazgo escolar para la mejora de las escuelas. Maestra en educación en administración educativa. Asesora de educación a distancia, profesora de educación básica en escuelas públicas en la Ciudad de México y trabajo social en áreas marginadas. Profesora de educación elemental bilingüe en los distritos escolares de Los Ángeles y Chicago. Presentación de la evaluación del clima organizacional en la OISE Conferencia de Investigación de Estudiantes de Posgrado. Gracias. Gracias.